La vecina Libuska Yuricek envía también un correo a info arroba micondominio punto com tocando un tema relacionado con la mejora de las cosas comunes. Y ella nos dice lo siguiente, la pregunta que ella tiene es cómo oponerse a una mejora cuando su costo no esté debidamente justificado. Y ella nos explica que en su vivienda o en el lugar donde vive se tomó la decisión de cambiar las llaves de Master Lock, un sistema de seguridad de llaves, a colocar llaves electrónicas. Pero esto se hizo sin respetar el procedimiento que tiene la ley de propiedad horizontal para realizar mejoras y ni siquiera avisar, notificar cuál era el costo de las mismas y tampoco cuál era la empresa que había sido contratada para esto. Ella nos dice que el costo de dichas llaves es de 15 dólares por llave y que algunos vecinos, aunque están en desacuerdo, tienen temor de informar o de hacer algo porque creen que en algún momento no pueden entrar y salir de sus viviendas. Y esta pregunta es bien interesante porque justamente cuando nosotros hablamos de mejoras no estamos hablando de reparaciones que son necesarias, que son urgentes, que son actos de conservación, de urgente necesidad, porque cuando esto es así no se necesita autorización de la comunidad de copropietarios. Pero cuando hablamos de mejoras entendemos que tenemos que consultarle al resto de la comunidad si está de acuerdo, porque nosotros hablamos de que las mejoras son cambios, son progresos que se hacen de una cosa que está en una condición precaria y para poderla poner en un estado mejor. Eso es una mejora, o sea, es una sustitución, es algo que no es que está totalmente averiado, sino que pudiéramos hacer algo diferente. Esto puede ser una mejora, una mejora puede ser el cambio de un piso, un cambio de fachada, cuando esta no está cayéndose y puede causar un peligro en alguno de las viviendas, sino que un cambio de fachada porque queremos, por ejemplo, colocar, entablir la fachada del edificio. Entonces, en estos casos, el artículo 9 de la ley de propiedad horizontal señala que las mejoras de las cosas comunes solamente se pueden efectuar cuando existe un 75% de los propietarios que están de acuerdo con ella. Entonces, hay que convocar una asamblea o hay que solicitar una consulta por escrito y contabilizar. Y fíjense que cuando hablamos del 75% y vamos a una carta consulta, nosotros, ese 75% se tiene que lograr en la primera o en la segunda vuelta. No aplicaría en este caso que la primera vuelta, si no se consigue el 75%, en la segunda se hace con las personas que respondan. En este caso, hay que lograr el 75%. Y si no se logra, sencillamente el trabajo no puede hacerse. Ahora, ¿qué debe hacer una vecina cuando esas mejoras no corresponden o cuando el costo no está debidamente justificado? Que puede solicitar a la autoridad judicial, él puede intentar una acción, en este caso una obligación de hacer o una obligación de no hacer, para impedir que esa mejora se efectúe. Y se pide una medida judicial que paralice o prohíba mediante una... que paralice, prohíba la continuación de esta situación. Si se trata de obras, la acción sería el interdicto de obra nueva, que hay que construir, destruir, paralizar. Ahora, en este cambio, en este cambio de cerradura, yo creo que pudiera irse o bien por la vía de la obligación de no hacer, cuando ya lo están haciendo, pidiendo una medida cautelativa, prohibitiva, de seguir haciendo el cambio, mientras ellos recogen el dinero, o también un interdicto de obra nueva. ¿Esto significa que hay que contratar los servicios de un abogado? Sí. ¿Esto significa que hay que ir a una instancia judicial? Sí. Y posiblemente en esta vía usted pueda gastar mucho más que esos 15 dólares. Pero justamente estaríamos nosotros sentando un precedente. Creo que antes de esto usted pudiera hablar con los miembros de la Junta del Condominio que están tomando esta medida. Tal vez compartir este audio y decirles que esta es una opinión, no es la verdad absoluta, es una opinión bajo la interpretación de la ley, y pedirle a esa Junta del Condominio que proceda a realizar la consulta. Si de los resultados de esa consulta los vecinos están de acuerdo en realizar esa sustitución, estupendo, pero denle la oportunidad de saber cuánto es el precio, quién es la empresa que va a realizar el cambio, cuántas alternativas hay, y háganlo de la mejor manera. Yo entiendo que a veces la Junta del Condominio tiene que proceder a actuar de esta manera porque no les dan opción, porque muchas veces las personas no participan, pero es importante hacerlo así sea por la vía de la consulta por escrito. No dejen nunca de consultar, no dejen nunca de participar a los vecinos, porque de hacerlo nosotros estamos abriendo una espiral de anarquía que no sabemos cuándo se pueda parar. Entonces cuando vuelva otra Junta del Condominio va a ser lo que a él también le parezca, el criterio que puedan tener esos miembros, y eso va a ser una bola permanente que no vamos a tener como atajar. Entonces a la persona que nos escribe le recomendamos a la señora Libusca poder compartir este audio, hacer una carta de reconsideración a la Junta del Condominio y explicándole el procedimiento. Ustedes pueden hacer por la vía de la carta consulta, hacer una consulta por escrito por ese artículo 23, preguntando a los vecinos si lo quieren o no, y además de eso que puedan participar de algunos presupuestos, medidas de seguridad, garantías, todo lo que se discute en comunidad. Y posterior a esa consulta tomar las decisiones que tengan que ver a continuación. Bueno, de esta manera le respondemos el caso a la señora Libusca Juriec, que solicitó los servicios de la sectoría gratuita de mi condominio.